Oración Canibé Que sabe implanar Canto de los negros Oración del mar Piedad, piedad para el que sufre Piedad, piedad para el que sufre Un poco de calor en nuestras vidas Y una hoja de luz de nuestra aurora Piedad, piedad para el que sufre Piedad, piedad para el que sufre Un poco de calor en nuestras vidas Y una puta de luz En nuestra aurora Un poco de calor En nuestra espina Y una poca de luz En nuestra aurora Y de Piedad 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 para el que sufre 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 Piedad para el que sufre